¡Buenos días tengan todos ustedes! Sean bienvenidos y bienvenidas al evento Cantos Ancestrales, Arrullos e Historias Este evento parte de las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender actividades para toda la familia propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional y que se transmiten todas las semanas Esta mañana tenemos un invitado muy especial Él es Diego Tupaz de la Fundación Canto Ancestral Diego es músico tradicional, escritor de mitos y cuentos abogado y por su pollo, pedagogo infantil La Fundación Canto Ancestral es una organización social que busca la protección y defensa de las tradiciones culturales de las comunidades étnicas, sus familias y de manera especial las niñas y los niños La música es el eje principal desde el que se conectan otras labores y prácticas como la siembra el cuidado de la agüita y la espiritualidad La música, los ritmos y los instrumentos son el hilo conductor en la recuperación de la memoria, los usos y las costumbres la educación propia asociados a la pedagogía en primera infancia y la etnoeducación interculta En la actualidad, Canto Ancestral se encuentra desarrollando procesos en Bogotá, Alcalá Valle y en el Pueblo de los Pastos en el departamento de Nari Los invitamos ahora a que compartan una tarde llenita de música y lectura en compañía de Diego Tupaz de la Fundación Canto Ancestral En la actualidad, Canto Ancestral ¡Sala de nadie! ¡Sala de nadie! ¡Sala de nadie! No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 Bueno, muchas gracias para todos los amiguitos y amiguitas que en casa me acompañaron para juntos hacer el saludo a la Tierra, al Universo a las estrellas nunca se nos olvide y sobre todo de dar gracias de saludar y dar gracias todos los días por esa energía hermosa que recibimos de nuestra madre naturaleza y con ella tener la vida con el agua tener nuestros alimentos, ¿cierto? tomar nuestra sopita, los jugos las frutas, todo lo que nos gusta gracias a ella por eso con un pedacito ¿qué canción le decimos? Tu luz creadora de la vida madre amorza de la lluvia tu luz creadora de la vida madre amorza de la lluvia engrandece mi corazón cuando veo volar en tus hijos engrandece mi corazón cuando veo volar en tus hijos engrandece mi corazón cuando veo volar en tus hijos engrandece mi corazón cuando veo volar en tus hijos se nos agranda el corazoncito cuando vemos volar los pajaritos ¿cierto? las aves las guacamayas cuando vemos correr las vicuñitas los caballos los caballos los rinocerontes los leones los leopardos los jaguarios ¿cierto? nuestro corazón se sorprende y se engrandece y palpita más rápido ¿cierto? por eso muchas muchas gracias grandiosa Pachamá bueno mis amigos y amigas quiero presentarles una familia de instrumentos que me acompañan aquí en esta mesa que hoy han venido a saludarlos a presentarse ante ustedes a mostrarles cómo suenan de qué forma son cómo se llaman porque muchos de estos instrumentos no los vemos tan seguido no los vemos no son tan comunes entonces por eso necesitamos presentarlos que nos digan sus nombres para qué se utilizan bueno entonces vamos a empezar ya ya tocamos nuestro tambor la primera flauta granotota con la que entramos también ya solo que se llama Kenacho Kenacho ya ahorita se los voy a mostrar con sus otros hermanitos y compañeras quiero empezar con este primer instrumento que les presenté que se llama antara y quiero continuar con este maravilloso instrumento que son un par de hermanitas gemelas son unas hermanitas gemelas aunque ella es un poquito más grande que su hermanita pero son gemelas y las dos se juntan de esta forma la grande va más arribita y la chiquita va un poquito más abajo y las dos juntas se tocan de esta forma también se pueden tocar con el tambor se pueden tocar con el tambor músicas alegres y de danza también con la zampo zampoña zampoña es muy muy bonita porque se pueden hacer sonidos fuertes fuertes pero también con ella se pueden hacer sonidos muy suaves dulces y tiernos como los sonidos de una sabrecita ¿cierto? bueno muchas gracias a nuestra amiga zampoña ahorita les voy a preguntar a todos los amigos y amigas que están conectados les voy a preguntar los nombres de estos instrumentos cuáles son los que más les gustó si se acuerdan bueno les presento ahora sí unos más grandulones las cengas cengas o bastos también se llaman bastos es un instrumento que a mí me gusta mucho es mucho más grande que la zampoña y su sonido es más fuerte y poderoso siempre les digo a todos los niños y niñas que para tocar esta cenca se necesita tomarnos todas las sopitas comer las verduras tomarnos los jugos alimentarlos muy bien porque requiere mucha fuerza nuestros pulmones bueno para terminar los instrumentos de estos primeros que son de varios tubitos que tienen varios tubitos ustedes ven los huequitos por donde yo los soplo son de maderitas y cañitas que nos regala la madre naturaleza que se amarran se cortan se afinan de distintas tamaños y se amarran para que luego quede este hermoso instrumento ahora les quiero presentarles este chiquitín el chiquitín de la casa se llama rondador rondador un maravilloso instrumento muy alegre y feliz él se utiliza para las fiestas que se a a a a a a a a Rondador, un maravilloso instrumento. Él nació en el norte del Ecuador y el sur de Colombia, en la frontera entre los pueblos quichuas y los pastos de la línea. Bueno, muchas gracias a nuestro amiguito millenario, legendario, Rondador. Ahora sí les tengo preparados unos instrumentos que son los instrumentos flautas o los instrumentos que se construyen con una sola cañita, con una sola maderita. Ahora les voy a mostrar así los huequitos que ustedes ven de allá y ahora les voy a mostrar uno por uno sus formas, sus huequitos por donde se tocan. Por aquí tenemos otra flautita, miga. Esta es hecha de una madera que se llama naranjillo, por eso su color es así, naranjillo. Por aquí tenemos esta que me gusta mucho. Esta viene de mi tierra, de cariño, y tiene unos tatuajes. Es una flauta tatuada, tiene unos dibujitos. Por aquí tenemos a nuestro amigo que ya lo conocieron, que es Nacho. Y también tenemos una flauta travesa. Ella viene del Cauca. Y se llama travesa porque ella se toca así. La otra otra vez. Bueno, quiero contarles una enseñanza muy, muy, muy importante, así que les pido su atención. Por aquí tenemos a nuestro amigo que es Nacho, que es el papá. Y tenemos a su esposa, que es la mamá, que se llama Kenan. Papá Kenan, mamá Kenan. Ustedes escucharon ya un poquito sonar el Kenan, ¿cierto? Lo escucharon. Ustedes, ¿quién cree que suene más poderoso? Y les pregunto, nos pueden ir contestando, nos pueden ir escribiendo. Ustedes, ¿quién creen que suene más fuerte? ¿El papá Kenan o la mamá Kenan? Entramos a nuestra urna de votaciones en nuestro programa. Vamos a ver qué amiguitos y qué amiguitas y qué papás y qué mamás también nos dicen quién creen que sonará más fuerte. ¿Nuestro papá Kenan o nuestra mamá Kenan? Ya escuchamos a nuestra mamá Kenan, a nuestro, perdón, a nuestro papá Kenan Chu. Ahora vamos a escuchar a nuestra mamá, a nuestra mujer, compañera Kenan. ¡Gracias! 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 ¡Guau! Yo creo que sonó más fuerte la mamá Kenan que el papá Kenan Yu, ¿cierto? ¡Ah! Esa es una enseñanza muy hermosa que nos vejan los instrumentos. Nunca se nos puede olvidar. Y no siempre lo más grande es lo más fuerte. A veces las cosas más pequeñas, chiquitas, son las más poderosas. Así como las abejitas o como las mariposas, que gracias a ellas tenemos nuestro alimento. Bueno, ya se nos van terminando los instrumentos que tengo por acá en nuestra mesita. Me queda un instrumento muy especial. Me quedan dos o tres todavía. Pero este es un instrumento muy, muy, muy especial que llevo a acercar para que lo vean. Y en casa me gustaría que me digan qué instrumento es. ¿Qué instrumento es? Más bien, ¿qué animalito es? Nos pueden escribir al chat, en su casa, pueden preguntar, pueden consultar qué animalito es. De pronto, unos dirán pigre, otros dirán leopardo, otros dirán guepardo, otros dirán chita. ¡Oh! ¡Oh! Es un jaguar del Amazonas. Un jaguar del Amazonas. Los tigres tienen rayita y los jaguares tienen manchitas. Los indígenas hace mucho tiempo hacían instrumentos de animalitos porque a ellos les gustaba comunicarse con la naturaleza. Con los pajaritos, con los jaguares, con los delfines. Por aquí tenemos una maraquita de semillas y una maraquita de cascabeles. Una maraquita de cascabeles metálicos que antes se hacían de oro y una maraquita de cascabeles metálicos que nos sirven para acompañar también al tambor. Acompañan de una forma muy bonita al tambor. Vamos a ver. Si en casa tenemos el instrumento que teníamos al lado, lo podemos tomar otra vez para acompañar. Bueno, muchas gracias. Y para finalizar, les quiero presentar un instrumento que no es indígena, pero que llegó para quedarse en la selva del Amazonas y del Putumayo. Y es esta amiga que se llama Armónica. Armónica. Solamente la voy a hacer sonar un poquito porque al final quiero regalarles una música muy especial para la familia, en especial para mamá, para papá, para tíos, abuelitos, porque en la selva existen los chamanes, que son los que curan cuando a uno le duele la barriguita o le duele la cabeza o a veces le duele a uno el corazón. Los chamanes lo curan con planticas a uno, con plantas lo curan de los dolores, pero también con música. Con música ellos ayudan para que a uno no le duela tanto cuando uno se enferma. Bueno, yo les quiero dar, y me acompañan en casa, les quiero dar un aplauso a todos los instrumentos que he traído a presentarles. Les quiero dar las gracias porque son unos instrumentos maravillosos que me permiten compartir con los niños y las niñas de todo el mundo, no solo de Colombia. Entonces, amiguitos, pueden escribirnos cuál fue el instrumento que más les gustó, los nombres, cómo se utilizan. De pronto, si les gustaría aprender a interpretar uno de ellos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a la Sagrada y Madre Música. Ahora quisiera compartirles un poquito de las historias, de los cuentos. ¿A quién le gustan los cuentos? Eso, muy bien. Bueno, entonces les voy a pedir en casa que nos pongamos muy cómodos, muy cómodos como si nos fuéramos a ver una película así bien morita. Nos vamos de pronto a recostar, a acomodarnos, para poder escuchar con mucha atención los cuentos que vienen a continuación. Esta es la historia del origen del día y de la noche. Hace mucho tiempo en el universo no existía nada, 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 nada. Era una inmensa oscuridad con estrellas y planetas muy, muy lejanos, lejanos, lejanos. Y la Tierra, la Pachamama, apenas se estaba formando. Los primeros volcanes estaban naciendo, volcanes de nieve, volcanes de fuego. Pero aún no existía ni el día ni la noche. hasta que de la nada surgieron dos abecitas llamadas las perdices. Una perdiz blanca y una perdiz negra. Las dos se conocieron. Mucho gusto, perdiz blanca. Mucho gusto, perdiz negra. La perdiz blanca había llegado con la tarea de crear el día y cuánto existía en él. Entonces ella voló y voló hasta encontrar el sol. Hasta encontrar el amarillo del sol y llevarlo a la Pachamama, llevarlo a la tierra. Entonces nuestra perdiz del día voló, encontró el sol y picoteó con su piquito, con su piquito, picoteó estrellas, constelaciones y así pudo dar origen a la vida. Pudo dar origen a los arbolitos, a las plantas, a los frutos. Y también pudo dar origen a otros animalitos como las mariposas que eran encargadas de crear los frutos y los árboles. Muy bien, esa perdiz del día había cumplido muy bien su tarea, su misión. Había traído el sol y con él había traído la vida, las primeras planticas y los primeros insectos y animalitos de vida como las mariposas. Llegaba la noche y la luna llena aparecía en el horizonte. El anuncio de la llegada de nuestra perdiz de la noche. Nuestra perdiz de la noche se la pasaba recorriendo planetas, recorriendo constelaciones y galaxias porque el universo era muy grande y necesitaba que la madre tierra tuviera una casita más pequeña y fue así como la perdiz de la noche creó la vía láctea que estamos viendo ahí, esa espiralita de estrellas, ese churo cósmico que lo creó la perdiz de la noche para que el cielo de la tierra no fuera tan grandote. Luego, esa perdiz del día y esa perdiz de la noche se encontraron y dice la historia que bailaron y tocaron músicas durante mucho, mucho, mucho tiempo. Cantaron, danzaron porque quería quedarse cada una de ellas con la madre tierra. Con la madre tierra. entonces ninguna de las dos se quedó con todo sino que decidieron repartirse y la perdiz del día estaría con los valles y los ríos y la perdiz de la noche cuidaría las montañas más altas y los bosques y las cumbres nevadas. Y fue así como cuentan nuestros abuelos que surgió el territorio de Nariño. Un hermoso territorio de volcanes, lagunas y ríos que esperamos que conozcan muy pronto. Y colorín colorado esta primera historia se ha terminado y el que se la vuelva a encontrar la tiene que volver a contar. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias esa primera historia pero nos quedamos quietecitos porque les quiero mostrar mi última historia, el último cuento que estoy escribiendo que tiene que ver con unos personajes maravillosos que se los estoy presentando en este momento y es sobre los duendes los duendes guardianes del bosque por ejemplo este primer duende que es un duende niño es un duende niño muy bonito que tiene un traje de hojas de ramitas él es muy misterioso porque solamente cuida los bosques y las cascadas le gustan mucho los árboles que emanan olores deliciosos como ese arbolito que tiene al lado de borrachero entonces le presento a este duende guardián de los bosques y las cascadas él es un niño un jovencito ahora les presento al duende mensajero este es el duende mensajero es un duende que vuela en una abecita en una chihuaca en un ave de tierra fría él vuela por las cascadas más grandes y es mensajero porque él es un duende que lleva mensajes de músicos por todo el mundo él se va del Amazonas a la Guajira luego baja por el Chocó sube a Nariño llevando razones de de los otros duendes músicos en como a él puede volar con su con su chihuaca con su avecita él él le gusta pasar por las cascadas más gigantes por eso está pasando aquí por una cascada que se llama la humeadora que es una cascada gigante en Nariño que tiene muchos secretos y para terminar les quiero presentar al duende músico al duende músico que es un duende que tiene una armónica que la la escuchamos hace un ratito que tiene tambor y también que tiene una quena una quena flauta él vive en una cueva muy secreta porque le gusta cuidar mucho sus instrumentos a él no le gusta que que se los puedan ver o que de pronto se los pueda quitar él es muy celoso con sus instrumentos por eso vive en una cuevita pero él tiene una misión y es enseñarle a tocar a los seres humanos y esa será la siguiente historia que espero algún día podérselas compartir y les pido también en casa un aplauso para esas perdices del día y la noche y esos duendes músicos y cuidadores de los bosques del agua y de las cascadas para que sigan en su labor bien bonita de cuidar la Pachamama bueno muchas gracias amiguitos y amiguitas entonces quisiera escuchar sus comentarios sus preguntas que nos escriban al chat que les ha parecido los instrumentos las historias los duendes músicos me gustaría que nos escribieran qué les parece o qué quisieran que apareciera en mi cuento para yo recogerlo y escribirlo eso sería muy bonito para que sus sugerencias quedaran en mis cuentos bueno muchas gracias quisiera llevar unos minutos finales de armonía y de música quisiera tocar un poquito la música de los abuelos chamanes con el permiso de ellos con el permiso de las selvas de las montañas y llevarles un poquito de tranquilidad a sus hogares a sus casas estamos pasando por un difícil momento con el COVID-19 pero no es la primera vez que luchamos contra un virus vamos a salir adelante los queremos mucho niños niñas son las semillas de vida son lo más importante para los maestros las maestras las familias quienes trabajamos por sus derechos los queremos mucho reciban un saludo muy especial de parte de la fundación canto ancestral que es una fundación que trabaja por los niños y las niñas de Colombia y sobre todo por la música por los instrumentos porque podamos tener siempre al lado la madre música les voy a pedir que nos acomodemos un poquito para que podamos cerrar los ojitos irnos por este viaje musical que nos concentremos en los buenos deseos en la buena fuerza la energía del cosmos para nuestros niños nuestras niñas que nunca nos falte la salud la salud ¡Gracias! 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 Muchas gracias, familias de Colombia, niños y niñas. Un fuerte abrazo, los queremos mucho. Y estos son los sonidos de la ancestralidad, los cantos y los arrullos de la ancestralidad. Muchísimas gracias, Diego, por reconectarnos a nuestras raíces a través de la música, de los instrumentos como la quena, el tambor y la zampoña. Realmente su sonoridad es hermosa y poderosísima. Recuerden que las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender son transmitidas a través del canal de YouTube de Colombia Aprende todas, 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 todas las semanas. Por eso estén muy atentos. Suscríbanse a este canal, denle a la campanita para que les notifique sobre nuestro próximo evento. También pueden sintonizar Profe en tu Casa todos los días de 10 a 11 de la mañana por el Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia. Además, si tienes comentarios sobre esta experiencia, no dudes en compartirlos con nosotros en la encuesta que encontrarás en la descripción del evento. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a disfrutar de los eventos que el Ministerio de Educación Nacional tiene para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!